Ya estamos de regreso aquí con el padre Sergio Fita del párroco de la iglesia Santa Ana en Gilbert, que ha venido a contarnos del documental Huellas, un documental que realizaron, que documenta, valga la redundancia, el viaje, el peregrinaje del padre Sergio Fita y un grupo de parroquianos de Santa Ana. Vamos a hablar ahora sí de eso. Padre, ¿cómo surgió la idea de hacer un documental? ¿Fue la idea desde el principio o primero estaba el viaje? ¿Cómo fue? Primero se organiza el viaje y después todo fue desarrollándose de forma muy natural. Al principio queríamos simplemente grabar entre nosotros para hacernos un vídeo que pudiéramos recordar con el paso del tiempo y a partir de ahí la idea creció. Creció hasta el punto de que hablé con el señor obispo diciéndole que existía esta posibilidad y él acogió la idea con mucho entusiasmo y nos animó a seguir hacia adelante, lo cual era una locura, porque en aquel entonces era un sueño, era un proyecto, pero carecíamos de los medios para poder hacerlo. Y aquello que era un sueño hace dos años, pues gracias a la acción de Dios se ha convertido en una realidad. Y se fueron con esta productora, Infinito Más Uno, que es la que grabó este documental dedicado a la Virgen María. Tierra de María y luego otro que se llama La Última Cima sobre un sacerdote que falleció haciendo alpinismo. Así es, o sea que no se fueron con cualquiera, sino que una de las mejores productoras católicas que podía ayudarlos en este proyecto. Sí, habíamos intentado trabajar con alguna productora de aquí, pues es normal, ¿no? Estando aquí, pues que busques contactos en el propio país, pero no surgió la posibilidad y fue otra locura. Así es. Un par de meses antes de salir, yo le mando un correo electrónico a Juan Manuel Cotelo, que es el director, el presidente de Infinito Más Uno. Le digo, mira, te parecerá una locura porque no hay tiempo, pero en menos de dos meses nos vamos a poner a caminar, creo que valdría la pena. Y él contestó básicamente diciendo, bueno, si es una locura la vamos a estudiar porque a nosotros nos gusta mucho este tipo de... Te dedican a las locuras. Y mira, pues dos meses después estaban ahí con nosotros caminando y grabando todo lo que vivíamos, ¿no? Padre, cuénteme lo siguiente, porque yo sé que usted toma la fe muy en serio. Y había un peligro, un riesgo de que al convertir el peregrinaje en documental se pierda un poquito del sentido. Y hablábamos un poquito de esto en el segmento anterior y yo estoy seguro que usted cuidó eso mucho. ¿Cómo hizo para cuidar de que el hecho de que se esté grabando un documental no le reste el sentido religioso a la experiencia? Pues en primer lugar es importante que los peregrinos tengan la actitud adecuada, ¿no? Y en este caso los jóvenes que me acompañaron tenían el deseo de acercarse a Cristo. Y además era un deseo explícito y confeso que no había ninguna intención de ocultar. Y la cámara en ese sentido recoge de forma muy transparente ese deseo que ellos tenían. Y luego realmente cuando ya llevas un par de días con ellos realmente ni te das cuenta que están grabando, ¿no? Porque no puedes ocultar tampoco ni cuando estás, llevas 40 kilómetros en un día y te ha llovido encima y estás con hambre y tal, pues no estás pensando en actuar. Lo que te sale es lo que llevas dentro, ¿no? O sea, llegan a ser invisibles las cámaras un poquito. De alguna forma, sí. Debo decir que también ellos, sobre todo Juan Manuel, tiene una riqueza interior a nivel de vida de fe muy grande, con lo cual más que un obstáculo fue una ayuda para que nosotros nos acercáramos también más a Dios. Pues cuando comíamos, cuando hablábamos, todo servía para elevarnos a ese nivel sobrenatural donde la peregrinación se hace realmente fructífera. Este documental tiene unas imágenes tan bellas. Algunas partes del documental la verdad es que me tocaron bastante. Yo ya lo vi, se lo recomiendo a todo el mundo. Vayan a verlo. Cuénteme un poquito de eso, de cómo esta experiencia tocó a este grupo de parroquianos que usted llevaba. Y también a nivel personal, ¿cómo lo tocó usted como sacerdote? Porque era la primera vez que hacía el camino. Sí, era la primera vez. Es difícil hablar de esto porque realmente estás hablando de tu mundo interior y ni siquiera la propia persona es consciente de las gracias que recibe. ¿Quién sabe si la semilla que cayó entonces Dios la hace germinar dentro de unos años? Por supuesto. Pero en los jóvenes, que es más fácil verlo de alguna manera, yo sí que he visto desde luego un mayor compromiso, una vuelta a Dios. Algunos estaban pues con una vida de fe muy casi esporádica, por así decir, y eso también aparece en el documental. Y luego me alegra mucho ver la reacción de la gente que ya está viendo el trabajo en los cines. Y que comentan cómo les ha ayudado a volver a Dios, a recuperar el amor a la Santísima Virgen, a ver la vida como una peregrinación hacia el cielo. Entonces, digamos que de alguna forma eso te dice que lo que ven en el trabajo documental es algo genuino que les está tocando el corazón. Padre, se nos acaba el programa. Quiero que le diga a mi público dónde pueden ver la película, aquí en Arizona. Pues lo que en los cines donde ahora mismo los tenemos están en Chandler, Chandler Mall, pero les voy a remitir a la página web porque ahí tienen toda la información. Página en internet. Footprintslapelícula.com. Footprintslapelícula.com. Así como se dice en inglés huellas, footprintslapelícula.com. Exactamente. Y bueno, se la recomendamos a todos. Le agradecemos, Padre Suiza. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Y qué buena película y qué bonita experiencia. Estoy seguro que es algo que cambió la vida de todos ustedes. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, tenemos que despedir el programa. Ya saben, footprintslapelícula.com es el lugar donde puede averiguar sobre los cines, las salas de cine y los horarios, todo lo que quiera saber sobre dónde puede ir a ver este documental, que como les digo, es la historia del peregrinaje de un grupo de católicos de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra diócesis, con un sacerdote muy querido y muy conocido aquí en la diócesis de Phoenix. De verdad que usted quiere ir a verla y quiere llevar a toda su familia y a todos sus amigos a ver esta hermosa película. Bueno, tenemos que despedir el programa. Me despido recordándole, que cada día está lleno de oportunidades para santificarnos. Están en los detalles ordinarios de cada día. No los desperdicie, vamos a aprovecharlos todos. Vamos a acercarnos cada día más a Dios. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.